de las rusas con un primer set 6-0 y ahora comienza el segundo set rompiendo el servicio de la gigante rusa Irina Glimakova. Se percibe y se ve que las rusas tienen más dominio del juego, ¿no? Se hace valer lo que es la posición en el ranking mundial. Sí, ahí tenemos un buen comentario a la siembra número uno del torneo. Que se presentan como las jugadoras además con mayores títulos ganados en el circuito. Y bueno, un inicio bastante sólido, 6-0 y ahora va 1-0. Dentro de la pareja italiana, la líder es la jugadora que viene al servicio, Julia Gaspari. Que además ambas comparten la posición número uno del ranking actualmente. Estas jugadoras están jugando con la malla a 1,80m. A pesar de eso, bueno, hay bastante velocidad en el saque. Este cambio se realiza un poco para generar más volumen de juego, más rallies, más situación. Pero bueno, los jugadores que están presentes en la cancha tienen una altura promedio por encima de los 1,75m. Llegan hasta el 1,90m. Y en el caso de las italianas se presentan en este partido con un estilo de juego parecido al masculino. Fíjense que ellas después de tocar la pelota, automáticamente suben la raqueta y se ponen. Además lo decía desde el inicio del partido, sobre la fibra muscular que tienen las italianas. Tienen bajo porcentaje de grasa. Se ven como unas atletas profesionales, diferentemente del deporte que juegan. La parte de la nutrición, la parte de la preparación física. Bueno, estamos viendo un juego que yo creo que se les está escapando a la rusa de las manos. No se esperaba dentro de la cancha. No han fallado ni una pelota.